bueno chicos y ahí estamos de nuevo mire por aquí tenemos a Laurita y la verdad pues la fuimos a traer al río hay disculpe Laurita que fuimos a interrumpir los momentos pero lo interesante que nosotros queremos comentarle a los amigos suscriptores es saber de qué queremos saber sobre el estado de salud porque ya la interrogamos demasiado en lo que ha estado haciendo pero tampoco le hemos preguntado cómo está verdad entonces esto es bien importante la verdad así yo creo que le ha caído bien que no se ha desolado mucho que se coma su comida a la hora que prepare la mamá la comida que la coge digamos así pues si escuchamos a Laurita por ahí también tengo cita para que yo estoy como en control de encontró la doctora por lo que yo tengo a mí me complicó bastante porque al principio tenía una bacteria y a la misma vez agarre otra entonces me juntaron dos y de las mismas entonces voy a dejar que te van a bajar esa bacteria voy a dejar que te van a bajar esas bacterias sígale pues Por eso era que a mí me agarraba más fuerte el dolor, no me dejaba comer nada, por eso me puse bien delgadita, porque si ustedes pueden usar vallos, estoy más delgadito. Laura, ¿y usted sospecha que te van a probar bacterias? No. Son ingratos para la verdad. Qué rico huele a flores. Ay, qué romántico. Los secretos de Juan, me han regalado. ¡Ay, mira Juan! ¡La novia! ¿Carmelo ha sido? ¡No, Carmelo! ¡Riquito! ¿Ese Carmelo ha sido como las esposas de Maracuyá? ¡Maracuyá! Pues sí, Laura, porque está ahí en preguntarle. Bueno, la verdad, esta otra vez que fui, ya podía comer un poquito más. Lo único que, como son, se me juntaron dos, como que dieron más fuerza las juntas. ¡Sabor! Y van para arriba. Porque las tenía 40 y ya les llevaba 80. ¿Ya? Como son dos duplicados. O sea, duplicados. Van para arriba, pero... A ver qué más es la doctora, oye, esta vez que vaya. Tengo que ir a hacerme vuelta al examen, llevarlo. Y ver qué es para ver cómo... Llevarla, pero la verdad sí me sentido más mejor. ¿Cómo está? Pues primero Dios que ya la vista, en esta vez que vaya. No, ya no quieres que vaya a donde... ¿Eri quiere? Si quiere que yo también. O sea, ese es el estilo por rápido que el mate también. No llevar trasegados. ¿Vamos juntos? Vamos a llevar juntos, no te lunes. Pues sí, primero Dios. Ya no quería, como dice la enquinón, la enquina también. Esa empieza a vos y te damos caer. Primero Dios, este... Pues ahorita ya va a estar bastante mejor con esos medicamentos que le dieron. Ah, hace falta a mí. Sí, sí. Juan, ¿quién se la hizo apenas igual? Sí. No, no. No aceptamos. No aceptamos imitaciones baratas. Ah, sí. Ah, vaya pues. Sí, me hice una entrega. Es que vengo y comiense, yo olvida. No hay otra persona, yo entrego cabal. Pero como así está la labra, pues. Hágale aquí, Juan, como me estaba yendo. Venga, venga. Ah, tú no quieras ver. No, la labra no tengo nada que ver. No, la labra no tengo nada que ver. No, la labra no va a hacer nada. No, la voy a parar. Para un lijazo. Es un lijazo. Es que después de aquí vamos a trasladarlo. Por ahí nos van a acompañar los tosipotes, ¿verdad? Que se van a añadir por ahí al camino. Ojalá aparezca por ahí. Sí. Y aclaremos dudas de muchas cosas, ¿verdad? Ajá, que hemos estado hablando por ahí. Y que algunas de ellas no creen. Ajá, ajá. Le voy a enseñar. Le voy a enseñar el clavo que anda la moto. Le voy a enseñar. Para que quede. No me crea. Sí, es cierto. Le voy a enseñar. O sea, que la moto la pide pinchar. Y está instalando. Todavía hay. Y pinchar. Y a mí no la pude atraer. Elías sabe que esas motos no tienen tubos. Y al andar el clavo allí y llenarlas de aire no se sale. Lo que dijo Juan. No me está pisando. ¿De qué? Usted ya está viendo por estos horizontes. No. Ya está pasando de época. No. Él solo ama a dos personas. Sí. La mamá de él y a usted. Tres. Tres o tres. Ajá. Aquí está. La propia. Bueno. Sí. Agradecemos a Diosito, ¿verdad? Por. Que ya la salud de Laurita va de mejora en mejora. ¿Verdad? Pues no celebramos mucho. Va a venir a compartir con ella. Oiga bien. Ojalá. Lo que pasa es que me falta la. La verdad sí me hacía falta estar chistando allá con ustedes. Yo. Más cuando me. Ojito. Más cuando me junto con la. Con la Olga. O sea con la María. Qué. 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 le metió un lazo dice y se agarró así con los llantillos para la chimbolita de ver una pregunta que le tengo yo para la ahorita tengo una pregunta yo este será que este teban la ha estado viniendo a ver un poco seguido o todos los días seguido espérenme juanito después cuenta su versión a mí se me hace a mí se me hace que aburrido lo tiene espérenme que habla la verdad tres veces que se ha venido a los días tres veces no ha venido a todos los días tres veces dice que ha venido de chilo no ha venido como dos veces creo yo a las razones pero la ha venido no es que la ha venido a ver pues es que este es Juan la abraza y vos tienes que usar esos pedazos a todos ponerte la pila porque la anda rondando la de la moto blanca la de la puerta si eso la hace feliz ahora te voy a sacar llave espérate creo que es candado no me gustó no te voy a sacar llave bueno y el medicano quien lo tiene manos arriba baje las manos pues no le miramos el rostro bueno no pues esto es dicho a vos los churros a la peña no te dan daño no pues si te quiere comer uno aquí la carne está ahí uno y en los churros a la les daño porque los churros contienen muchas cosas más agarrarlos para comer con los licuados en la mañanita para comer los rolos yo o hacer cuantos casos que vos los estás agarrando yo saben verdad ahorita lo que le pueden hacer es licuado de fresa con leche y avena avena cuaca para la por si bien agarrate que un día un día fuimos a comer con una personita yo tenía un licuado de fresa con leche tan rico un día ella pidió uno de galletas y ya después no le gustó y quería tomar y no quiso cambiar conmigo amor cambia me dijo me dijo me dijo de esto no pida porque es bien feo el sabor me dijo de fresa después lo llevaron a mí y lo probó me dijo que quería que cambiara pero es que elías yo he probado cuando le echas más hielo que leche y eso estaba en un punto exacto la leche con la fresa bien rico pero la mitad lo tomé el de sapote y no me la pibai ¿cuál cree que es más saludable el de fresa o el de galleta? fresa el de fresa se vuelve uno más saludable la galleta pero cualquier huevo que lleve leche en vez de año me tomo yo lo que hice fue algo eso se llama listeza a mi también me gusta no pero sabe una cosa Juanito yo entiendo por qué la Carolina se tomó uno y la mitad como que el día se quiere comer un viejo y la mitad no tampoco no es por eso ¿qué será? como que el día se le quería hacer un dos a las cosas no lo que pasa es que el viejo el viejo le andaba casi carga exacta ah ya andaba lleno ajá a vuestro estaba más bueno el de él como no le iba a tomar no pero estaba de carga exacta la batería entonces a ella se le dio descargar un poco necesito recargar más más combustible no que no me quería nada y estaba bueno pero le hice le hice más igual de comida igual de pecho a esas cosas como hasta las pachas de atrás de esta retura ajá 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 y empieza la vieja a arrancárselo se peló una ajá 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 el amigo de la esposa así es, así que saluditos ahí para ellos pues primeramente Dios pronto estarán bien y primeramente Dios un día los tendremos acá en El Salvador bueno cuídense mucho saludos, bendiciones y nos veremos hasta el próximo cortese bien oye